Bueno, ya era hora, ¿no? Preguntas y retos, parte 4. Esta vez, como siempre, podrán retar a mí, bueno, podrán preguntar a mí, a los piggies, y ahora a mis socks, y a los milchocos, o como sea que les vaya a decir, sin más que decir, yo me retiro, me despido, yo me, lo que sea, espero ver sus preguntas y retos en los comentarios.